La verdadera libertad Recuerden que estamos viendo el capítulo 4 titulado El amor en el matrimonio Y estamos viendo el apartado Crecer en la caridad conyugal En esta ocasión nos corresponde leer el tema Amor que se manifiesta y crece Números del 133 al 135 Comencemos El amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial Y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas Por eso los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados Sin mezquindad, llenos de palabras generosas En la familia es necesario usar tres palabras Quisiera repetirlo, tres palabras Permiso, gracias, perdón Tres palabras clave Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso Cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias Y cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir perdón En esa familia hay paz y hay alegría No seamos mezquinos en el uso de estas palabras Seamos generosos para repetirlas día a día Porque algunos silencios pesan a veces incluso en la familia Entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos En cambio, las palabras adecuadas dichas en el momento justo Protegen y alimentan el amor día tras día Todo esto se realiza en un camino de permanente crecimiento Esta forma tan peculiar de amor que es el matrimonio Está llamada a una constante maduración Porque hay que aplicarle siempre aquello que Santo Tomás de Aquino decía de la caridad La caridad, en razón de su naturaleza, no tiene límite de aumento Ya que es una participación de la infinita caridad que es el Espíritu Santo Tampoco por parte del sujeto se le pueda prefijar un límite Porque al crecer la caridad, sobrecrece también la capacidad para un aumento superior San Pablo exhorta con fuerza Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros Y añade, en cuanto al amor mutuo, os exhorto hermanos a que os sigáis progresando más y más Más y más El amor matrimonial no se cuida ante todo hablando de la indisolubilidad como una obligación O repitiendo una doctrina Sino afianzándolo gracias a un crecimiento constante bajo el impulso de la gracia El amor que no crece comienza a correr riesgos Y solo podemos crecer respondiendo a la gracia divina con más actos de amor Con actos de cariño más frecuentes, más intensos, más generosos, más tiernos, más alegres El marido y la mujer experimentando el sentido de su unidad y lograndola más plenamente cada día El don del amor divino que se derrama en los esposos Es, al mismo tiempo, un llamado a un constante desarrollo de ese regalo de la gracia No hacen bien algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto Privado así de todo estímulo para crecer Una idea celestial del amor terreno Olvida que lo mejor es lo que todavía no ha alcanzado El vino madurado con el tiempo Como recordaron los obispos de Chile No existen las familias perfectas que nos propone la propaganda falaz y consumista En ellas no pasan los años No existe la enfermedad, el dolor ni la muerte La propaganda consumista muestra una fantasía Que nada tiene que ver con la realidad que deben afrontar En el día a día los jefes y las jefas del hogar Es más sano aceptar con realismo los límites, los desafíos o la imperfección Y escuchar el llamado a crecer juntos A madurar el amor y a cultivar la solidez de la unión Pase lo que pase Aquí terminamos con el tema amor que se manifiesta y crece El siguiente jueves, si Dios lo permite Vamos a dar lectura al tema titulado Diálogo del número 136 al 141 Muchas gracias por acompañarme Los invito a que comenten A que se suscriban A que le den like a los videos Y hasta la próxima A que le den like a los videos